Buenas tardes a la comunidad de Salto, gracias al canal por acercarse. Lo que nosotros queremos desde Jefatura Distrital, en nombre del Cuerpo de Inspectores, del Distrito, de todos los niveles y modalidades, poder transmitir tranquilidad a las familias acerca del protocolo de intervención en el caso del coronavirus. Lo que queremos decirles es pedirles a las familias, imperiosamente, que aquellas familias que hayan viajado al exterior, es decir, sea un docente, sea un alumno, sea un personal auxiliar, que esté trabajando dentro del ámbito público, que por favor lo comunique para que nosotros podamos automáticamente activar el protocolo de aislamiento del ámbito público, que es por decreto y eso significa que, doy un ejemplo puntual, un alumno que se presenta en la institución y dice, viajé a uno de los países de influencia donde se declararon casos de coronavirus. Plantea que ha estado en uno de esos países, automáticamente 14 días deja de asistir a la escuela porque es cuando se puede declarar la enfermedad. Entonces, en esto es muy importante la conciencia de la familia, en comunicarlo, dar aviso a la institución educativa para que automáticamente se le pueda dar esta posibilidad de desgelamiento del alumno, que es con falta justificada tanto al docente como al familiar, por situación excepcional, que fue un protocolo diseñado por la provincia de Buenos Aires a fin de prevenir el contagio o posible contagio de casos de coronavirus. Lo que les quiero decir también es que los países de influencia son de América solamente Estados Unidos y Canadá, de Europa, todos los países de Europa, la mayoría y la mayoría de los países del continente asiático. Así que cualquiera que haya bajado a estos países de estos dos continentes, estos tres continentes, comuníquenlo. Y después lo que decirles es que por favor no confundan un protocolo de prevención con un protocolo de intervención hasta un caso de coronavirus. Nosotros en Salto no tenemos declarado coronavirus, por lo cual nosotros lo que estamos activando a través de salud es el protocolo de prevención, junto con, es decir, el justificar la inasistencia, aislarlo temporariamente, junto con las medidas que se escuchan por televisión todo el tiempo. Taparse para toser, no lavarse las manos, usar alcohol en gel, no tomar mate, ni usar los mismos utensilios. Y bueno, y lo que nosotros decimos es por favor conciencia en esto, que es la mejor manera de prevenir y de cuidar a cada uno de nuestros niños.